Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que super bien, hoy os traigo el tema que os dice... Perdón, hoy os traigo el tema, me salió mal, hoy os traigo el tema que os dije sobre el tema fotos de Mercadona, etc. Así que si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Decir que muchas chicas, ¿no? Pues hacemos fotos de las novedades o lo que sea, porque está claro que muchas veces todo no lo podemos comprar, aparte también de que hay cosas que no nos gustan y, por ejemplo, si a mí no me gusta algo, ¿para qué tengo que comprarlo? Pues mejor hago una foto y tal, y pues entonces vosotras si queréis lo compráis o no lo compráis, os hacéis una idea, etc. Vale, a ver, pues resulta que, por ejemplo, hay supermercados como un líder, como otros sitios, que parece que como que no pasa nada, entre comillas, ¿no? Porque ya, pues, enseñan su catálogo los productos, ya es algo más público, pero si os fijáis, Mercadona no saca ni catálogos, ni hace descuentos, es decir, tiene una publicidad muy restringida, entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente hacemos fotos, es como, sí que les estamos dando publicidad gratuita, ¿no? Pero ellos no lo ven así, o sea, ven como un poco una violación de la intimidad, como que es un espacio, su espacio privado, y bueno, pues no lo ven bien. Entonces, yo hablé con mi encargado y todo, y le dije que a ver, que no estaba haciendo fotos ni a la gente, ni nada, y que hacía pues tres o cuatro fotos para enseñaros a eso, a la gente que me seguía, y todo esto, y que no lo hacía con ninguna maldad, ni quería hacer un estudio con sus fotos, ni quería hacer nada, que no, que solo era para enseñar a las chicas que me seguían. Y bueno, y me dijo que sí, que lo entendía y que tal, pero que no, que no podía hacerlas, que no era legal, que me podían meter en denuncias de si ven en las cámaras de vigilancia, que yo estoy haciendo fotos de varios productos. Entonces, yo le dije que bueno, que había veces que me compraba pues algún labial, o dos o tres labiales, pero que los otros tonos no, y que entonces me gustaría hacerme algún swatch para enseñarlo a las chicas. Digo, si ya que compro tres pintalabios, si dos meses me quedan ahí, pues quiero enseñar los swatches. Y me dijo que eso era distinto, que sí que tampoco estaba bien, pero que como yo había comprado los productos, que sí que podía hacer las fotos y tal. Pero que si un producto no lo compraba, que no podía hacer la foto. Y bueno, pues eso, que sí, que vas a decirme, Chloe, pues si eso ya lo sabías, ¿no? Que no está permitido hacer fotos, que no tiene derechos de autor, tiene ciertas cosas. Sí que lo sabía, pero claro, pensaba, pues si las otras chicas lo hacen y todo, y además que es que estamos dando publicidad, pues no nos dirán nada, porque claro, estamos dando publicidad, o sea, no estoy poniendo un vídeo de 10 fotos de Mercadona y los estoy dejando súper mal, los estoy criticando, los estoy poniendo súper mal, de manera que me van a denunciar diciendo, ¿tú qué dices de nosotros? No, no, es decir, simplemente hago un vídeo enseñando fotos para unas chicas que tampoco hacéis nada vosotras. Entonces, claro, yo no me pensaba que podría llegar a ahí más, es que es lo que os digo, tanto yo como muchas chicas, quieras o no, estamos haciendo publicidad gratuita, o sea, no estamos promocionando para bien o para mal esos productos. Entonces, claro, no, sí, como que no lo veía, ¿sabes? Digo, pues ellos no deben decir nada, porque claro, como les hacemos publicidad, tanto les da. Pues no, sí que les da. No les gusta nada. Y es lo que me decían ellos, dice, si tú eres una chica normal, ahora os explico por qué lo digo, normal, en el sentido de que haces una foto para enseñarla a la amiga, o haces una foto para subir una vez una a Instagram, o para enseñar algo, o por lo que sea, dice, no te va a pasar nada, porque es algo puntual, es algo, una foto cada tres semanas aún. Dice, pero claro, dice, como tú eres youtuber y todo, dicen, la ley detecta como que tú te estás lucrando a través de nuestras fotografías. Resumiendo, como no quiero problemas, porque, ¿sabes? A ver, los problemas no me gustan nada. Imaginaos que con lo que me ha costado, pues, estar en el canal y todo, con los vídeos y todo, con el tiempo que a veces invierto, imaginaos si, vamos, si por cuatro fotos de Mercadona, es que, pues, me metieron en un puro, me metieron en una denuncia o algo, pues, a mí me hundirían, la verdad, porque con el plan que estoy ahora, es que me hunden, o sea, me hunden del todo. Por eso, no quiero problemas, ya os digo, yo voy a intentar no poner fotos, lo que me, que lo que sea novedad y me guste, lo voy a comprar. Si veo que son fotos que están en internet y no tienen, son de dominio público, también os pondré las fotos de novedades, pero lo que sí que os estoy diciendo es que no voy a hacer vídeos como antes de, por ejemplo, 40 novedades aún no publicadas, pues, no lo voy a poder hacer, a lo mejor voy a poner 5, como mucho, y cruzando los dedos, pues eso, simplemente era deciros esto para que lo sepáis, para que no digáis ahora qué le pasa a la Chloe, qué ha pasado, que este cambio y tal. Y también aconsejaros a vosotras que si queréis hacer alguna foto para que vuestra pareja, vuestro amigo, vuestra amiga, vuestra quien sea, quiera, se decida entre un producto u otro, podéis hacerla sin problemas, le pedís permiso a la perfumería y supongo que no os va a decir nada, o si alguna vez haces alguna foto, por decir, pues mira, se la quiero pasar a una chica de Instagram que me cae súper bien y tal, no va a pasar nada por una, dos, tres fotos incluso. El problema es una persona que es youtuber, que está enseñando esto a mucha gente y entonces que publicites, que cojas sus fotos para hacer un vídeo. Entonces ese es el problema, aquí viene el problemón, porque si tú coges una foto, o haces una foto cada cuatro meses, pues no te van a decir nada, o cada, no tienes canal ni nada, van a decir, pues esta chica ha hecho una foto, pues porque le ha querido pasar a la amiga o por lo que sea, entonces no te van a decir nada, es que realmente, ¿qué te van a hacer? No pueden, por mucho que te vean en las cámaras, no pueden atentar contra ti, vas a decir, oye, pues si he hecho esta foto, ¿por qué? Porque quería que mi amiga se decidiera entre un pack u otro de perfume, por ejemplo, pero claro, en los youtubers es distinto, la gente de youtube es distinto, no sé si se deben pensar que a base de, no sé, de enseñar productos, pues no sé, te haces millonario, la verdad es que no tengo ni idea, porque es lo que muchas me decían, pues si le haces publicidad gratuita a Chloe, no sé qué, pues sí. No sé, la verdad es que no tengo ni idea, yo no sé cómo funciona esto, yo os he dicho esto porque os digo, no quiero problemas, que no quiero rollos, ya sabéis que no me gustan nada los rollos, es que nada, 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 porque es una persona que me rayo enseguida, aunque no lo parezca, soy una persona que enseguida me duele todo, me rayo mucho, ya os digo, solo me faltaría estos problemas para hacer vídeos, o sea que para hacer vídeos, yo encima me diera problemas, es que no, es que creo que no me sale rentable. Entonces, simplemente le informaros de esta cosita, lo siento por el súper rollo de vídeo que os he hecho, pero es que necesitaba explicarlo bien, para que lo entendáis, para que sepáis de lo que hablo, para que sepáis por qué voy a hacer estos cambios en el canal y todo. Y nada chicas, nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte beso y ya lo sabéis, os quiero mucho.